Los restos que aparecieron el sábado cerca de la base militar de Fort Hood en Texas no corresponden a la soldado latina Vanessa Guillén. Así lo confirmaron las autoridades locales. Los restos habían sido hallados cerca de donde se encontró el cuerpo del soldado Gregory Morales y en una zona en donde se busca intensamente a la soldado Vanessa que desapareció el 22 de abril pasado.